Cuando alcance el salario de tu padre unido al tuyo, para colgar sobre tu hombro niño, apenas así cubierto por hilachas, ese pequeño radio donde escuchas el repetido verso de la reforma agraria, sabrás que es lo que busca tu mirada perdida en la distancia. El cordón de miseria citadino es decir de la nada a la nada. Hermano campesino, química, gordo y azúcar, verde azul esmeralda perdida entre la agulia de los que te proyectan y te marcan. ¿Hasta cuándo van a dejarte con todo el oro del paisaje pero sin tiza y sin pisada? ¿Con todo el aire puro pero sin luz y sin el agua? ¿Con toda la armonía de las aves pero sin ciencia agropecuaria? ¿Con todos los luceros pelándote en descanso pero sin tierra de labranza? ¿Cuándo despiertas por el alba, con el hambre mordiéndote las carnes y la comida escasa, no piensas mi pequeño que el ángel de la guarda se te quedó dormido en una nube blanca? Hermano campesino, niño de los caracos, previéndole una patria atormentada por oscuros y cabidos. ¿Cuándo veremos nuestra patria limpia de malezas humanas? ¿Cuándo la paz que anuncian y proclaman será una realidad, no una esperanza? Hermano campesino, niño de los trigales, alumno de la hormiga y las abejas, enséñale al doctor que te acaricia en las preelectorales cómo se distribuyen las semillas, las piedras, las cosechas, las oportunidades, las promesas. Dile con tu rural geometría cómo hacemos la patria. Vente conmigo a mi país de ensueños, te daré una esperanza de paciencia, pero un grito tan alto que vibra al ritmo de los cuatro elementos y vuelve transformado en semillas sobre el viento a los estadios de tu patria, donde hombres insaciables se dejaron sin tierra de la branza. Niño rural de aquélica, dócil vez en el campo colombiano, incógnita que avanza, un día quizá, quizá un día, todo se mató, trigo bonanza, pero antes es preciso que los niños del campo griten con un grito muy alto que somos muchos, muchos, que el mundo es una granja de esperanzas y tú, pequeño niño, hermano campesino, corazón de montaña, eres el pulso herido de mi patria. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Vuelvo Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos con Daniel, invitarlos a lo que es la próxima semana, que arranca el mes de mayo, pues obviamente el primero de mayo no trabajamos, entonces martes no hay charla. Y el día jueves vamos a estar, los jueves nos estamos intercalando aquí en el centro, entre la Pascasia y el claustro con fama, ese es el turno del claustro, y un grupo de personas que son Daisy Gómez, Rodrigo Parada, Lilo Rodríguez, y que hacen parte de algunos colectivos, pero no me han mandado toda la información, pero sí sabemos que la charla se va a llamar claves para construir paz en lo cotidiano. Eso será, repito, el día jueves, dentro de ocho días, en el claustro con fama, aquí a dos cuartos. También recordar que lo doy porque quiero, vive del aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es del aporte voluntario, y otro tiene calcomanías para que les lleguen a ustedes, porque nos gustan mucho las calcomanías. Y bueno, sin más, aquí un gran amigo de lo de hoy, ya he estado varias veces, Daniel Tobón, escritor y filólogo, con esta vez, con las escritoras de la atención. Muchas gracias, hombre, y un aplauso para vos. Bueno, gracias a todos por la asistencia. La primera vez que viene tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, ya, pues uno después de ver el video de Maru, uno queda conmovido, la declamación de memoria, porque se sabe todo, sus poemas de memoria, la mujer que tiene ochenta y pico de años, y bueno, yo creo que estamos, pues el motivo de esta charla es como, como esa deuda que tenemos, que tenemos con nuestros escritores, y especialmente con nuestras escritoras, ¿cierto? Pues en la actualidad, en la actualidad, hay muchas autoras ya, y ya están empezando a coger fuerza, a coger impulso, a coger reconocimiento. Por ejemplo, esta semana me terminé de leer La Perra, de Pilar Quintana, que no es de Antioquia, sino de, es creo que del Valle, el tema de escritoras antioqueñas, es un asunto más como por delimitar, a mí siempre en la universidad, me dicen que hay que delimitar, ¿cierto? Yo, y a mí me gusta hablar de todo, entonces seguramente les hablaré, de escritoras colombianas también, también les podría hablar de escritoras universales, como Mary Cillio, o Margarita Ursenar, que eran dos grandísimas escritoras geniales, y bueno, entonces esa deuda que les decía, con las mujeres, de Colombia, escritoras, es una deuda, una deuda vieja, porque pues ya las que están empezando a escribir, ya se están haciendo como un reconocimiento, y ya hay muchas más oportunidades, ya yo creo que todas las mujeres aquí, casi todas, pues están yendo a la universidad, se trabajan, antes eso era algo, casi que imposible para las mujeres, ¿cierto? las mujeres estaban relegadas a la casa, entonces, pues bueno, aquí les voy a mostrar simplemente, como, es como un abrebocas, un estado del arte, la idea es que ustedes se vayan para la casa, con un montón de nombres, para que los busquen, los busquen en diferentes lugares, ¿cierto? los busquen en Google, los busquen en YouTube, ¿cierto? uno pone, los hombres que les voy a dar, muchos salen, hay otros, un par de nombres que, que es imposible encontrarlos, eso muestra como, como esa invisibilidad, por ejemplo, una escritora que, que es de Jardín, no hay ninguna foto en internet, y uno va a Jardín, que es su municipio natal, y en la Casa de la Cultura de allá, nos muestran una foto de ella, pues como un grupo de gente, y donde sale ella, está partida a la mitad, entonces no sabemos quién es, después les diré quién es, pues cuál es, cuál es ella, entonces bueno, el título de la, pues de la presentación, Sueños de Libertad y Paz, es, es una recurrente que yo he encontrado, en, al leer a muchas de estas escritoras, siempre está presente, como dice, el anhelo de libertad, y, igualmente en la vida que han tenido, en las formas para publicar, la dificultad que se les ha presentado para publicar, y, y esa paz que, que hemos anhelado todos en Colombia, desde, desde que nos llamamos Colombia, y desde antes de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar, entonces, como a mostrarles unos nombrecitos, desde la primera escritora antioqueña, que es, ella, ya las van a arreglar, no me importa, bueno, igual, usted ya, alguien sabe quién es, alguien por la casualidad, se llama, Ana María Martínez de Nícer, y, fue la primera escritora antioqueña, y me atrevería a decir que, entre hombres y mujeres, fue la primera mujer escritor, la primera persona que escribió en Antioquia, nació en 1812, en Son Son, pues era hija de personas, de las personas más honorables, no me acuerdo cómo se llama el papá, la mamá se llama Paula Arango Mesa, y, y bueno, ella, ella, pues estudió en el colegio de Son Son, y en 1840, 1842, empezó a escribir, el que podría decirse, fue el primer libro en Antioquia, no, usted tendría que mirar, o sea, yo creo que los primeros escritores antioqueños, son como Manuel Uribe Ángel, Gregorio Gutiérrez González, que escribieron en el 1860, y esta chica escribió en 1840, pero publicó más adelante, publicó mucho más tarde, sobre qué escribió, en 1839-40, se da una guerra, que se llama la guerra de los supremos, que fue nuestra primera guerra civil, en Colombia, es cierto, se da, se da bajo el gobierno de José Ignacio Márquez, y se da porque quieren cerrar unos conventos en Pasto, entonces, y esos conventos los querían cerrar, para invertir, pues en otro tipo de cosas, invertir en educación, y como Colombia es un pueblito, queridamente conservador y católico, entonces, se rebelaron por eso, buscando siempre una excusa, y, pues la guerra de Antioquia, y entonces eso hace que, que unas personas del Pasto, se alcen en armas, y luego se rígan como el rumor, no era nada más que una excusa, para, para seguir esas disputas, entre federalistas y centralistas, entonces, el supremo antioqueo, se llamaba Salvador Córdoba, que fue el que, se alzó en armas acá, y María Martínez de Nícero, María Martínez de Nícero, Marucha, como le llamaban, estaba en su casa, muy tranquila, viendo como todas las noticias, entonces, su diario comienza con esa guerra, ya, hace casi que un ejercicio, periodístico, empezar a escribir sobre esa guerra, como lo que está pasando, las noticias, entonces, también es muy interesante, ver sus criterios políticos, los invito a leerse, por ejemplo, esto es para recomendarles a ustedes, está en internet, en PDF, lo pueden encontrar también, en la pizza, con una edición, hace poco, se llama, el diario, de la guerra, de los sucesos, de los sucesos, de la guerra, el título es larguísimo, ustedes puse en el diario, de María Martínez de Nícero, y les sale pues, y entonces, es ver, en el libro de ella, ver como, como comienza a mirar la política, la política, incluso en una parte, menciona como, como, que podría ser una fuerza internacional, ante estos casos, donde unos sublevados, quieran gobernar, quieran, llegar al poder, entonces, es muy interesante, porque, empieza a dar vestigios, de lo que más, muchos años adelante, se va a llamar, el derecho internacional, y, entonces, es muy interesante ver eso, yo estuve, por ejemplo, en Sonzón, dando una ponencia sobre ella, y, y bueno, lo que se conoce, la gente normalmente, es que ella, tenía un esposo, que se llamaba, Pedro Nícer, y a él lo capturaron, en el río Negro, por estar entre las fuerzas, legítimas, y entonces, ella, muy triste, desde su casa, se va, se corta el cabello, se pone un traje militar, y se va a la guerra, entonces, la gente, la reconoce a ella más, por haber ido a la guerra, pero, en la guerra, en ese tiempo, las mujeres cumplían un papel, secundario, que era coser botones, darles ánimo a los hombres, satisfacerlos sexualmente, ese tipo de cosas, ella les, yo puedo darles ánimo, y por eso la condecoraron, porque fue una mujer muy valiente, entonces, los sonzoneños, muchos, se sienten muy tristes, porque, porque ella no disparó nunca un fusil, porque no mató a nadie, y porque no fue un, una, una militar, yo les dije, hombre, pues, es más valioso, haber escrito el primer libro, en Antioquia, la forma como ella empezó a ver todo eso, que estaba pasando, en los, obviamente, lo que nos gusta a nosotros es ver, verlo, lo más fuerte, y bueno, eso lo pueden encontrar al final de ese libro, está ya cuando ella se va a la guerra, y decide cortarse el pelo, y luchar, pues, acompañar, mejor dicho, y hay unos pasajes muy bonitos de la guerra, ¿cierto?, como los lamentos, la guerra, todo eso, son unas partes muy bonitas de ese escrito que ella hizo, y bueno, ese es el reconocimiento, pues, como, como que le quiero hacer a Ana María, que es la primera escritora, pues, lo que muchos no la conocían, y el tatarabuelo de mi mamá era activo de ella, me di cuenta después por una casualidad del destino, bueno, sigamos con estas mujeres, Isabel Carrasquilla y Magda Moreno, miren la fecha de Isabel Carrasquilla, 1865, hermana de Tomás Carrasquilla, ¿cierto?, nadie sabía que, muy pocos sabían que Tomás Carrasquilla tuvo una hermana, y bueno, como es habitual en esa época, casi que ella escribía con vergüenza, ¿cierto?, o sea, ella le daba una pena tremenda escribir, escribir, entonces lo hacía como muy calladita, muy silenciosa, asistía pues como a las tertulias, entonces, pues, estuvo en ese ambiente rodeado de literatura, y eso, digamos, que la nutrió, ¿cierto?, ¿qué escribió ella?, bueno, en el AFIP también, porque hay que agradecer pues a las universidades que publican esas obras del pasado, y lo bueno, por ejemplo, las universidades, las editoriales universitarias, es que no les importa que los libros no se vendan, ¿cierto?, el presupuesto es para sacar el libro y publicarlo, entonces ellos publican estos libros, y bueno, permanecen en la memoria, que es muy importante, igual que Magda, que Magda también es como un poquito cercana a la época, ella creo que nació en 1900, ahí no está la fe se cambiaba, nació en 1900, y creo que murió en 1964, entonces tuvo también sus años para escribir, y ella escribió principalmente de sus maestros, de sus mentores, quienes veía, como Tomás Carrasquilla, y como Francisco de Paula Rendón, ¿cierto?, les voy a decir, ¿qué escribió Isabel Carrasquilla?, escribió una comedia en tres actos que se llamaba Filis y Sarito, que lo publicó editorial de Bedú, y también escribió Impresiones de Viaje, que es el que a Fil reditó, o reimprimió, que es del 2011, entonces es muy importante pues como también tener eso a la mano, bueno, aquí ya pueden ver a nuestra querida Mara, ella es súper bajita, pero ella es gigante en poesía, ella es impresionante, y María Cano, que muchos la conocen por haber sido una líder política en Colombia, fundadora del Partido Socialista, haber trabajado por la clase obrera, por la clase trabajadora, y pocos conocen su faceta de escritora, entonces hay algo muy bonito, por ejemplo con estas escritoras del principio del siglo XX, y es que como estaba como casi tan prohibido escribir, o la escritura y esos asuntos eran más de los hombres, hay otra escritora que está más adelante, les voy a contar, que fundaron pues como unas revistas femeninas, para que las mujeres se retuvieran y todo eso, incluso lanzaron concursos de cuento, pero María escribía, y pues hay también que hablar de ese contexto, que ella creció en un ámbito intelectual muy importante, los Canos, familiares de Fidel Cano, fundadores del Espectador, de Francisco Antonio Cano, uno de los pintores más grandes que ha tenido Colombia, entonces aquí vamos viendo que estas mujeres que escribían, pertenecían a familias pudientes y honorables, y bueno y Mara, Mara, pues hay que aprovechar a Mara, hoy que está viva, también el impulso es a que empecemos a ver a los escritores, a cualquier tipo de artista, como personas para reconocer, yo por ejemplo, me arrepiento de no haber buscado García Martí, para tomarme una foto, lo tuvimos todo este tiempito, y no nos tomamos una foto con él, con Mandela, con esos grandes hombres de la humanidad, y bueno, entonces Mara, ya tengo foto con Mara, Mara que hay que aprovecharla mientras nos acompaña, ¿cierto?, los escritores, bueno, el arte nunca muere, pero los cuerpos no resisten tanto, y bueno, yo siempre soy feliz, Mara, a Mara le gusta, Mara, si algún día quieren hablar con Mara, yo les doy el teléfono, a ella le encanta ir al Astor, le encanta moverse en el centro, ella nació en Toledo, Antioquia, que es un municipio que queda lejísimo, queda por el norte, por allá después de San Andrés de Cuerquia, y ella viajó mucho por toda esa zona del norte, su mamá trabajaba con teatro, con un grupo de teatro, y Mara les ayudaba, ella se ayuda, ella era ese oficio, que no recuerdo cómo se llama, si alguien me lo quiere recordar, esa persona que se escondía en el escenario, y le soplaba los diálogos a los actores, de ahí viene su gran memoria, ella se sabe todos los poemas de memoria, ¿cómo? Sí, yo creo que sí, ella es la que se sabe esa palabra, Consueta, Consueta, sí, ella era Consueta, y bueno, lastimosamente creo, a sus padres, no sé si a uno de los dos, o a los dos, los mató la violencia, ¿cierto? en esos años 30, años 40, tan, donde, supuestamente empieza la violencia en Colombia, pues, pero la violencia siempre ha estado, ¿cierto? sus padres la ven mal, por ser como más de tinte liberal, entonces, como podemos ver en el poema que les, que les, que les mostré, su obra es muy política, es muy, es muy social, y es tan social, que ella siempre, siempre se ha sentido como, como marginada, como que, como que el sistema, no ha querido publicarla, incluso, en una paranoia muy, muy simpática, pues, que ella me dice, ya se ha sentido, que la, que el Estado la ha querido asesinar, pero bueno, ella ha tenido una vida muy interesante, pues, ella se casó, se casó, tuvo hijos, y, y, y su primer libro, lo escribió en 1967, y fue una ruptura, porque fue cuando se divorció, imagínense uno divorciarse, en 1967, en Colombia, país ultraconservador, cuando las misas, creo que, casi que todavía eran en latín, y ella decide divorciarse, y comienza a escribir, entonces, su primer libro, tiene un título hermoso, se llama, Tropel de Quejas, imagínense, como será esa belleza, bueno, y ella cuenta, que para publicar, siempre ha sacado, del mercadito, ¿cierto?, ella ha sido la administradora, de la casa, entonces, ella guardaba, sacaba para el mercado, separaba un poquito, casi que le reducía, como venga, compremos menos arroz, compremos menos carne, compremos menos esto, para poder sacar mis libritos, así de forma independiente, y, y bueno, y, y poder, y después pagaba cuoticas, ¿cierto?, y ella en un video, menciona, pues, el, cuanto le valía publicar un libro, como tres mil pesos, pues, valía en esa época, y bueno, tiene más de 16 libros, uno de los que más me gusta a mí, se los voy a mostrar, se llama, Sobre la piel de América, y esta es una, una reimpresión, que le sacó la Secretaría de la Cultura, de Medellín, eh, que es como que ya, cuando por fin, ya bueno, ya al menos, ella no pagó por una publicación, eso es, algo muy importante, entonces, Sobre la piel de América, es donde tiene ese, poema del campesino, y tiene otros también, muy profundos, muy políticos, muy sociales, bueno, aquí están las sin cara, posible encontrarle cara a estas mujeres, no sé si alguien, sabe quién es Josefina Henao, más conocida como Lucía Javier, Sonsoneña también, y, y, y bueno, pues, tiene varios títulos, como ese que es el ánfora sedienta, y, y, y era más poeta que cualquier otra cosa, y tiene en este momento en Sonsone, una novela inédita, que, que la, está en máquina de escribir, si van a la casa de la cultura de Sonsone, y se hacen amigos de las personas, ya ya, les muestran ese, ese manuscrito que, 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 si alguien quiere publicarle por ahí, bien pueda, cierto, y, Carmen Rosa Herrera de Bar, eh, es la mujer que les digo de Jardín, que la cara está mochada, no hay como vestillos de, no sé cómo es, y, bueno, está este libro que está en la Universidad de Antioquia, Invernadero Poemas, eh, y, bueno, pues, es, es una lástima no poder, como tener el rostro de las escritoras, pero, bueno, ella, ella participó de los talleres literarios de la piloto, cuando, cuando los daba Manuel Mejía Ollejo, entonces hay que, cierto, entonces ahí, también es mostrarles como, de quién estaban rodeadas estas mujeres en sus círculos, sus círculos poéticos, sus círculos de, de escritura, bueno, voy a mirar porque yo traigo unas cositas para que, alguien, lea más tarde, e irles mostrando pues, como, como la idea es que, que se vayan con muchos nombres y busquen, busquen por cuenta de ustedes luego, y, y las lean a todas, o a las que puedan, bueno, esta Sofía Ospina de Navarro, Oliva Sosa de Jaramillo, y Rocío Vélez de Piedra Echa, ¿alguien conoce alguna? Alguien quisiera, si alguien sabe, si alguien quisiera hablar, aportar de alguna, alguien pueda, o sea, porque, lo que les digo, o sea, esto es como producto de una investigación, un estado del arte, de escritoras que yo me he encontrado en el camino, y no las he leído a todas, por supuesto, pero, pero, cierto, sé que, sé que estas autoras son las que como merecen estar en ese canon, por ejemplo, no les voy a hablar de, de si eran buenos, si escribían bien o mal, ciertos juicios, no soy yo el encargado, pero sí, al menos contarles un poquito de que escribían, y esos contextos en los que escribieron, entonces, Sofía Ospina de Navarro, por ejemplo, ese Ospina, ese Ospina, ¿a qué les, a qué les huele? A presidente, cierto, ese Ospina huele a presidente, ya era hermana, hermana de un, de un expresidente, nieta de expresidente, que, por ejemplo, los que han ido al poblado, la quebrada de la presidenta, se llama la presidenta, porque arribita de vida no se Ospina, entonces la gente era feliz bañándose en esa quebrada, porque se bañaban en mierda de presidente, bueno, y Sofía Ospina de Navarro, pues cuando uno podía meterse a un charco en el poblado, ya era solo y difícil, Sofía Ospina de Navarro escribía muy costumbrista, muy realista, y ella fue la que fundó la revista Letras Sin Cajes, y promovió el primer concurso de literatura, de cuentos para señoritas, cierto, que eran señoritas muy, tenían que ser muy, muy bien, y pasó por ejemplo algo con ese concurso, que la ganadora de uno de esos concursos que hicieron, no se presentó, entonces corría el rumor de que quien había escrito, ese cuento ganador había sido un hombre, ahí como para burlarse, porque eso generó un revuelo, imagínense, esas mujeres que van a estar escribiendo cuentos, y Olivas, bueno, Olivas José Jaramillo es de Jericó, es de Jericó, y ha escrito Tierra Quemada, es uno de sus libros, de sus libros importantes, y bueno, creo que ya sale en ese documental hermoso, que sacaron de Jericó hace poquito, el increíble vuelo de algo así, entonces también es una invitación, a que la busquen, y Rocio Vélez de Piedraíta, ha escrito una infinidad de libros, yo sé, todavía está viva, entonces ya podemos buscarla, Oliva también, entonces tiene unos títulos, que les voy a leer, Entre Nos, El Pacto de las Rosas, La Tercera Generación, Episodios de la Vida, de Una Mujer Sin Vida, también para que miremos esos títulos, Terrateniente, Antioquia Literaria Desconocida, Por los Caminos del Sur, El Diálogo y la Paz, Guía de Literatura Infantil, Muelle Mente Tendida en la Llanura, El Hombre, La Mujer y la Vaca, Un Cuento Desagradable, Cuatro Relatos, pues está publicado en palabras rodantes del metro, para los que cogen esos libritos, y nunca los devuelven, Cuentos de Navidad, El Siete Cueros del Día, desde 1959 es la primera publicación, y la última es de 2011, las publicaciones que yo les digo, son publicaciones que están ahí, que están en, que yo las he buscado en catálogos, de la Universidad de Antioquia, de la Filoto, entonces pueden ir a ellos, con mucha facilidad, me quiero detener por ejemplo, en Antioquia Literaria Desconocida, para contarles que, que es Antioquia Literaria, hay un libro que se llamaba Antioquia Literaria, que era de un autor que se llamaba Juan José Molina, y él quiere recoger todas las escrituras, todos los escritores de Antioquia, y hay como 80 hombres, y cuántas mujeres le ponen que hay, cuántas, cuántas, quién da más, quién da menos, hay dos, María Isman y Elena Faciolini, y ya, y por un poema que se llamaba Medellín, creo que hay dos, si no es solo uno, pues es impresionante, bueno, aquí Doli Mejía, y Olga Chavarría, entonces aquí ya les, ya vengo con una súper joven, con una un poquito más, atrás, ¿por qué las puse juntas? ¿por qué las puse juntas? Porque Olga tiene este libro, que se llama Aún llueve en Torcoloma, que es una novela histórica, basada en la vida de Doli Mejía, que es una poeta, escribió mucho sobre erotismo, tuvo también como un problema, no sé si fueron como unos abortos, que tuvo algo muy, 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 un encuentro, algo muy íntimo con la maternidad, si alguna, si alguna mujer quiere, leer un poema que les tengo aquí, ¿alguna quiere? ¿por ahí? ¿alguna, alguna? Bueno, si no lo leo yo, se llama Orgía en mi alma, de Doli Mejía, alzó su copa mi alma, y comenzó la orgía, a reír, a cantar, hay que vencer la vida, mi corazón veodo, en su jaula revuelta, a reír, a cantar, llegó la primavera, muerte, boca, los frutos, que en sazón a ti llegan, exprímeles la sangre, aunque tus labios hieran, mis ojos se han abierto, como azules banderas, al triunfo de mi sangre, sobre la vida entera, mis cabellos relucen, desbocados al viento, a reír, a cantar, es mío el firmamento, y se agitan mis manos, igual que marifosas, y burlan las espinas, al arrancar las rosas, hay orgía en mi alma, y viste luz mi cuerpo, a reír, a cantar, el dolor está muerto, a reír, a cantar, mi alma está de fiesta, y vibro toda entera, al ritmo de mi orquesta, un poema de Doli Mejía, y bueno, y Olga, Olga también tiene una, Doli es de Jericó también, y Olga tiene una relación, de Jericó, ella nació en Medellín, pero toda su familia es de Jericó, ella estudió mi carrera, ella fue compañera a mí, estudió geología hispánica, y también tiene otro libro, que yo recomiendo, que es un libro de cuentos, que se llama Dejen la aldea de la luna, este lo publicó, este director Coroma, lo publicó con Hilo de Plata, después de haberse ganado el estímulo, al talento creativo en 2016, y aún yo director Coroma, lo publicó con la Universidad de Antioquia, Estaba en la Universidad de Antioquia, el libro ahora en Bogotá, ahorita está en la fil, tomando los votos con todas las escritoras de allá, sí, Olga es muy buena escritora, ella ha escrito, ella ha estado tiempos, con el taller también, de la piloto, el reciente, entonces, pues ahora ya vemos, que por ejemplo, muchos, muchos escritores, escritoras, pueden estudiar, carreras como filología, como estudios literarios, que antes, pues lo intercalaban con otras cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, es algo muy bueno saberlo. Bueno, aquí les tengo tres narradoras, cronistas, algunas periodistas, Patricia Nieto, Carla Giraldodo Duque, Gisela Tortúa, Bueno, Patricia Nieto es profesora de la Universidad de Antioquia, de periodismo, y tiene unos libros increíbles sobre el conflicto armado, les voy a decir los títulos para que la busquen, qué es lo que les decía, de esos aromas de libertad y paz, pues la paz empieza por, empieza con estas obras, del conflicto, la literatura en Colombia empieza con un diario sobre una guerra de los supremos, y pues en la actualidad, Patricia Nieto, por ejemplo, escribe sobre este conflicto armado que hemos vivido en Colombia, ¿cierto? Los desplazamientos, y un montón de cosas que todos conocemos. Bueno, les voy a decir los títulos y encuentro de su propia. Bueno, Patricia Nieto tiene, El sudor de tu frente, historias de trabajadores, que me he publicado aquí en Medellín, fue compiladora de varios libros, Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona, Llanto en el paraíso, Crónicas de la guerra en Colombia, donde pisé Aún crece la hierba, compiladora y editora, y uno de los más fuertes y bonitos que tiene, se llama Los escogidos, que se lo pueden encontrar fácilmente, lo publicó sílaba de editores, entonces podrían escribir la sílaba por si todavía lo tienen, y son unas crónicas desgarradoras, y con una estética muy bien trabajada. Carragil, a todo lo que tiene, también un libro en sílaba, se llama, se dice Río, el camino de juntas, algo así, ya les digo el nombre. Bueno, Gisela tiene uno que se llama Desde el Tejado, que también es crónica, ella trabaja en radio, es profesora de literatura, estudió de licenciatura, entonces, ahí podemos ver como esos oficios, cierto, el oficio de, creo que Carla también es profesora, si no estoy mal, estudió en la UPB, y bueno, Patricia es profesora de periodismo, entonces, ya vemos cómo van cambiando esas profesiones, ya las escritoras escriben, trabajan, perdón, bueno, el de Gisela se llama Desde los Tejados, y es publicado por Pulso y Letra, que pues, también aquí se trata de recomendar a estas editoriales independientes, cierto, como que bueno, sería una canasta familiar del mercado, no incluir un libro de un autor colombiano, o local, cierto, a veces, a veces somos muy duros con nosotros mismos, y creemos que todo lo del, todo lo del criollo es robado, o malo, entonces, como que lo miramos por, por debajo del hombro, y hay muy buenos libros, y bueno, entonces, es como mirar esas editoriales, trabajan con estos libros, entonces, sí, la va pulso y letra, y lo de plata, también hay que recomendar a estas editoriales, que son importantes, pues, como este trabajo que hacen. Bueno, María Hermilda Chavarría, y Marga López, María Hermilda, es de San Andrés de Cuérquia, y ella trabaja con el Centro Literario de Antioquia, es una mujer que, que trabaja muy en pro de la cultura, promoviendo también poetas, y todo ese tipo de manifestaciones artísticas, y es una muy buena declamadora, igual que Marga, Marga es de la Ceja, que también me parece importante resaltar eso, resaltar, resaltar de donde, de donde les he dicho, que vienen esas escritoras, ¿cierto?, de San Zones, de Jericó, de San Andrés de Cuérquia, de la Ceja, no solamente en Medellín, ¿cierto?, en la capital, es donde se acumula todo eso, sino que ahorita, pues, casi todas esas autoras, nacen en sus municipios, y se vienen aquí a Medellín, a buscar, pues, como oportunidades, creo que María Armilda, en este momento, está en un evento, declamando, porque es muy buena declamadora, les voy a leer un poema de ella, que se llama, ¿Qué esperas?, mientras huye la paz, muere la tierra, contaminan los mares y el plantío, se debate la vida en lo cuastío, y el malvado tan solo sueña en guerra, el ábaro que guarda no se aterra, del que muere sin pano por el frío, solo importa su afán de poderío, y la puerta al hermano siempre cierra, se deshielan los polos, qué tormento, la hecatombe muy pronto llegará, y el planeta profiere su lamento, despertemos, pues, todo acabará, y en tus manos se encuentra el linimento, que del mundo los odios sanará, obviamente ella lo declama muchísimo mejor que yo, pero es para que conozcamos a estas autoras, bueno, y Marga, el estilo de Marga, es un estilo, así como, como ven la, la ropita que tiene puesta, ella es súper, súper esotérica, es como cósmica, tiene un libro que se llama Morada de Sibilas, Murum Sam, o sea, unas cosas rarísimas, pero escribe muy bien, y es, pues ya, ya se da el lujito de ser jurado, de concursos, y bueno, los invito a que ellas, están vivas, entonces, compren un libro, déanles un autógrafo, y toquen una foto con ellas. Bueno, estas tres mujeres, son narradoras, si se dedican mucho al cuento o la novela, por ejemplo, Paloma Pérez, de Paloma Pérez Sastre, y también es investigadora, Paloma Pérez estudió psicología, y luego hizo una maestría en literatura, o estudios literarios, y en esa antología, en esa publicación para su maestría, escribió una antología, de Antioqueñas, de 1919-1950, de ella fue quien he sacado estos datos, tan importantes, del concurso de señoritas, en este libro de ella, que está en las universidades, pues ella agotó tirajes, porque es un libro, muy importante de consulta, para los que quieran conocer un poco, de esos contextos del siglo XX, de esos años que ella menciona, cómo eran las cosas, cómo funcionaban, y leer esos cuentos, que participaron en esos concursos, ella los recopila aquí en este libro, y bueno, ella también tiene, tiene sus libros de cuentos, bueno, Ana María, Ana María tiene, todos estos libros que les traigo, están firmados obviamente, Arma de Casa, de Ana María Cadavid, ella es arquitecta, ella es arquitecta, ella es envigado, y Arma de Casa, son unos cuentos geniales, de, como esas situaciones, que pasan, cierto, que una mujer, ama de casa, podría como soñarse, o pensarse, entonces hay una, en la que, los para como policía, y ella seduce al policía, y el esposo se enoja, obviamente, toda la literatura es ficción, cierto, nada de esto aquí, le pasó a ella, es mentira, pero, pero bueno, y bueno, también hay que resaltar, como, como escribir, cierto, ella por ejemplo, desde, desde la timidez, ella dice, yo no soy escritora, yo no soy escritora, yo, yo, entonces, y yo, como así, pues, ha quedado finalista, el premio de la cueva, publicado, y bueno, es muy buena escritora, y, y, y si ella se lo creyera más, sacaría unos libros geniales, y bueno, pues lastimosamente, también es, lo que, falta de apoyo, y muchas de esas escritoras, estos libros, que les he mostrado, han salido del propio bolsillo, cierto, incluso con, con las editoriales independientes, toca ponerte el bolsillo, porque es muy difícil, como publicar, cierto, las formas de publicar, es ganarse un premio de la alcaldía, cierto, es como, es como, como algo, algo que debíamos trabajar, pues, como, como ciudad, ver, ver que los escitores, no se autopublicen, pues, es, es porque toca, cierto, bueno, y Claudia Acevedo, es de Santa Rosa, ella, ese es su seudónimo, Colella Bungard, ella es de Santa Rosa de Osos, y, y bueno, es un poco más joven, y tiene unos, tiene un, les voy a leer un fragmento de un cuento, para que vean, ese estilo ya, esa diferencia de estilos, porque, por ejemplo, cuando uno lee las poetas, del siglo XX, de esos años, como, después de los, de 1920, 30, 40, son cuentos todavía muy costumbristas, muy, algunos, pues, poemas, y Colella Bungard, ya, ya lo van a ver, el cuento se llama, Fornicarás, les voy a leer solo un fragmento, si por mamá fuera, se lo habrían ocultado toda la vida, nadie le explicaría nunca, la diferencia genital, entre niños y niñas, la meterían en un convento, incluso antes de darse cuenta, de que la vagina sirve para algo distinto a orinar, o a despachar una taza de sangre una vez al mes, vagina, dije vagina, perdón, perdón, entiendo que hay palabras que por respeto al prójimo, es mejor no pronunciar, en cuanto a papá, parecía darle lo mismo, que sus cuatro hijos eligieran un hogar, o un monasterio, lo tenía sin cuidado, con tal de que fueran fieles a su devoción, y a la moral, aprendían el seno de una familia ejemplar, dije seno, perdón, perdón, no es que quisiera decir teta, ni mucho menos, sus hermanos, el orgullo de toda madre, las dos hermanas mayores, terminaron el bachillerato, y se enrolaron en el magisterio, consiguieron puestos decentes en escuelas rurales, ninguna tenía novio, o por lo menos, eso creía la madre, cuanta dicha, a los trece años, matricularon al único hijo varón en el seminario, un sacerdote en la familia, habrá se visto felicidad más grande, lástima que la vida no pueda ser un dulce de brevas, oh no, solo Dios sabe por qué la cuarta niña, tuvo que nacer para mandar al diablo a la familia perfecta, ahí se los dejo, pueden buscarlo en internet, lo publicó Universo Centro, y está publicado en su, en el libro pues de ella, que busquen los nombres en los catálogos, Claudio es Claudio Arroyave Villa, y Claudio Acevedo, ah bueno listo, Arroyave, de una, gracias, gracias, listo si, si Acevedo es otra que tiene otro nombre, bueno aquí les voy a mostrar, a la gran Elsie Ríos, Buitrago, y ahora Echeverry, chate el video, no es uno, no es uno, no es, no es, está mal atento, el que, es una lista eso ahí, yo creo que es el, el último que bajamos, es, Campesino, ama tu campo, no busques las ciudades, no quieras limitar tu cielo azul, ama tu terruño y la fuente que le cruzan, no dejes que se muera tu plantillo de tu herado, Campesino, cultiva con amor tu campamiento, aspira el olor de tus plantillos, pues posa tu cansancio a la sombra del átomo más prontoso, y el salto es feo. Campesino, ama tu campo, no busques las ciudades, no quieras limitar tu cielo azul, ama tu terruño y la fuente que le cruzan, no dejes que se muera tu plantillo de soledad, Campesino, cultiva con amor tu campo abierto, aspira el olor de tus plantillos, pues posa tu cansancio a la sombra del árbol más prontoso, piensa después cuantibios el viento que te canta, no dejes tu parcela abandonada, se volverá reseca igual que tus anhelos, no se vestirá de fiesta el jardín en las mañanas, ni oirán los trinos en el amanecer, ama tu campo y la paz que le circunda, el silencio de las tardes y el rumor de las quebradas, ama las noches de luna en los maizales, ábrele a tocar ventanas al futuro, mira tu labor, mira tu labor, bueno déjalo ahí que él ya se le olvidó, bueno él sí, es una belleza, ella vive, nació en una vereda que se llama Ponte Suela, que queda en Río Negro, y vive sola, completamente sola, pues hay una niña que va a ayudarle con ciertos oficios, y vive con las puertas abiertas, ella es una de esas escritoras que eligió la libertad, ella pues tiene como 14 hermanos, 13, 14 hermanos, y bueno entonces ella vivía pues junto a su familia en esa casita, en esa misma casita en la que creció, casi que nació al tiempo de un pino, que sembraron cuando compraron la casa, y uno va a la casa y el pino se mantiene alto ya, y él sí también, y bueno los hermanos fueron dejando la casa, algunos porque se fueron de viaje, otros porque ya murieron de viejos, su mamá, su padre, todos fueron dejándola, y ella se quedó allá sola, escribiendo, ella hizo hasta segundo de primaria, hizo hasta segundo de primaria, ella tiene 81 años, imagínense la época, hizo hasta segundo de primaria, y empezó a escribir, porque una chica le llegó con un poema, y se lo mostró, y él sí lo leyó, y le pareció tan lindo, que se lo robó, y ella se lo llevó, se lo guardó, se lo empacó en su cartuchera, en su delantalcito, y cuando llegó a la casa, decía como, es muy bonito este poema, pero es que no es mío, es que no es mío, y entonces empezó a escribir sus poemas, empezó a escribir sus propios versos, y incluso ella recuerda, pues en sus memorias, que, que pues, desde segundo de su profesora, le enseñaba, pues como escritora del momento, Alfonsina Storn, y todas estas mujeres latinoamericanas, pues fueron tan importantes, y bueno, entonces él sí, él sí es del campo, cierto, su poesía es del campo, hermano campesino, y tiene, y bueno, y no sólo del campo, tiene un poema increíble, que lo escribió, el 20 de julio de 1969, ¿qué pasó ese día? en el mundo, 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la luna, y ella escribió un poema, un par de poemas, cierto, como Neil Armstrong, Águila, y ella es una metáfora hermosa, creo que se me quedó el poema en la casa, pero después si quieren, se los pongo en el evento, en algún lado, pero es impresionante, pues como ella empieza a vivir esos momentos, y cuando uno la leía, ella es leerla, la inocencia, es leer el empirismo, cierto, ella no terminó el colegio, y todo lo que escribía, era basándose, pues pensando en los libros que leía, que ahí es donde uno dice, pues lo que les decía, como de la calidad, que, pues que, obviamente uno pone a esta mujer, al lado de, de los grandes escritores, Fernando García Márquez, Mutis, y eran personas, intelectualmente, pues tenían muchas capacidades, porque García Márquez, el primer escritor que se pudo dedicar de lleno a la literatura, pero, que ganó dinero en la literatura, en cambio es, y sobrevivía, y escribía sus poemas, con mucha pena, no tenía editor, corrector, entonces ella, por ejemplo, publicó, su obra, la publicó en unos panfleticos, que recopiló, y se la sacó ahí, el municipio, pues casi que, como por caridad, y bueno, les voy a mostrar este libro, que se llama, Aprendiendo a Vivir Viviendo, que, yo cuando conocí a él, y ese video, no lo hice yo, pues, los videos que les muestro, salen en YouTube, ¿cierto? yo quiero traerles como, como vean que es muy fácil encontrarlas, uno pone el nombre, y por ahí aparecen algunas, o las que no, pues, complicado, entonces, en esos catálogos, entonces yo conocí a él, y por razones de la vida, y ella, ese video es muy, muy, muy lo que es ella, ella lo recibe a uno, con las puertas abiertas, por allá, pues, en un, en su biblioteca, escribiendo, y, y te invita, pues, a tomar café, chocolate, algo, y, y se pone súper feliz, y es declamante, en cualquier momento, empieza a recitar un poema, de memoria también, y uno se queda como, uy, callémonos y escuchémosla, tiene poema, porque tiene la puerta abierta, tiene poema a la paz, y los, los que les decía, entonces ella ha sido muy, muy empírica, como con su, con su obra, y, y muchas de esas escritoras, han sido muy tímidas, ¿cierto? como tímidas a mostrar, como a creer que lo de ellas, no es suficiente, entonces, como que, casi todo lo que ella ha conseguido, ha sido porque, porque la gente la ha impulsado, la, la ha motivado, como a seguir, ella se ganó el premio, CAFAM, pues como, como a principios de, de este siglo, y bueno, este, este libro que publicamos, yo la, yo la, yo la, yo la, yo la publicarlo, se llama, aprendiendo a vivir, viviendo, y, y bueno, y bueno, en la primera parte, cuenta como su, su, su vida, es como una autobiografía, donde ella cuenta todas, todas esas anécdotas, pues con sus hermanos, corrida descalza, tuvo problemas, pues como con los pies, toda su vida, ella camina bien, pero pues camina derecha, pero cuando ella se cansa, tiene una de esas moticos, súper bacanas, y, 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 es ahí súper feliz en la motico, entonces, en la primera parte, cuenta pues como todo eso, sus amores, porque es súper, súper enamoradiza, le encanta, le encantan los hombres, todos los hombres, pero no, no, no se quiso casar, porque ella dijo como, casarse es perder mi libertad, entonces ella tomó esa decisión de no casarse, ni tener hijos, entonces, esa libertad, pues digamos que se viva en la, la poesía, ¿cierto? como su, esa fue, entonces, la otra, la segunda parte de este libro, son unas cartas de amor, una cosa muy, muy hermosa, que es, las escriben, en el mino, las, ellas las fechan, y, y uno cree que es verdad, y entonces ella estaba como, como, no, pero decime, si se sacó el libro, es que qué vergüenza yo sacar todas esas intimidades ahí, entonces ella le daba, le daba como mucha pena, y yo, sáquela, sáquela, entonces, eh, esas cartas son de, de un, de un hombre, de un novio, como que ella tuvo en, en los setenta, y que se fue, y vuelve veinte años después, en mil novecientos noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, que se echan las cartas, y tienen como su, su historia de amor ya después, ya viejitos, es casi que, como, como uno ver el amor en los tiempos del cólera, es cierto, que, pues si no se lo han leído, no, no les digo, pero es ya ese amor de viejitos, que es muy bonito, entonces, entonces ahorita yo, pues yo, yo le quise sacar esto, porque era como cumplirle, ayudarle a sacar, porque era cumplirle el sueño, de, de ella imprimir, hacer un libro, con un proceso litográfico real, pues de que pasara por un corrector textual, de que pasara por una imprenta, de que una artista genial hiciera el diseño, y cosas así, y ella estaba súper feliz, y, y ya, entonces ya, ya me dijo, como, ya usted me tiene que aguantar toda la vida, porque usted me dijo a mí, que ya yo le tengo que ayudar a sacar todos los libros, y estamos en este momento, recopilando la, la obra completa de ella, que se va, se llama Un canto a la vida y al amor, que es como lo que ya, lo que ya es, cierto, ella le canta mucho al amor, le canta mucho a la, a la paz, y también es, obviamente es como una de nuestras abuelitas, entonces, se escribe también con Camandola en mano, entonces tiene sus plegarias, pues es, es una cosa muy, muy linda, que, que es donde yo digo que, que lastimosamente, y esa deuda que tenemos con nuestras escritoras, es que, es que ya estamos, como el mundo va tan rápido, ya, ya esto hoy en día, no, no, no funciona, no vale, no sirve, es cierto, ya tenemos que sacar ese otro tipo de literatura, entonces esto, pues ya, ya se perdió, cierto, ya fue de su época, entonces, pues también es como, 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 como resistir, cierto, es una resistencia, a sacar, a sacar este libro de él, si donde ya, en esas cartas, por ejemplo, ella no las pone en orden, sino que ella intenta jugar, como con, con el tiempo de la narración, y ella me decía, ¿te diste cuenta de eso? ¿te diste cuenta de eso? yo, yo sí, no me di cuenta, entonces, es como, es muy bonito conocerla, cierto, es muy, es una inocencia, y es como, bueno, es como leer, leer a una de nuestras abuelitas, y lo que sentía, y en su obra, también, pues es una riqueza documental, porque es leer, es ver en su obra, como, su tiempo, entonces, ver como la difusión del radio, ver cuando empieza a llegar el tele, el, cuando empiezan a pasar los aviones, que ellos pensaban que eran brujas volando por el cielo, o sea, unas cosas muy, muy, muy interesantes también de conocer, como documentos históricos, entonces, bueno, las invito a conocer a él, sí, y bueno, ahorita H.B. R. Uribe, ella, ella también, ella empezó a escribir tarde, empezó a escribir, pues desde muy chiquita, ella cuenta que escribía, que le escribía las cartas a los novios, entonces, ya cuando uno habla con él, es como que, bueno, ojalá, ojalá los novios de mis amigas no lean mis libros, porque se dan cuenta de que yo les escribía las cartas, y bueno, es una cuenta, entonces ella, pues también muy tímida, también por la supervivencia, empezó, pues a trabajar, estudió, pues, estudió su carril ya en el CESLE, creo que en didácticas, ella también ha sido como profesora, y cuando se jubiló, fue cuando empezó a escribir, y ella asistía a talleres de escritura, con Malo Escobar Velásquez, ahorita, pues ya con Luis Fernando Macías, con Janet Posada, ya está muy en esos círculos, como ahí escribiendo, y publicando también, como de su bolsillo, con hilo de plata, al paso del tiempo, es uno de sus libros de cuentos, y también son unos cuentos, pues hay unos cuentos que son muy bonitos, pero sus novelas, son muy buenas, porque son novelas de la violencia, de la violencia bipartidista, entonces, también es como, como lo que les decía, que nos hemos perdido, como que aquí nos toca empezar, a desatrasarnos históricamente, con estas grandes escritoras, de todo lo que tenían guardado, ya lo pueden sacar, entonces, pues ahorita Echeverry, también así, de su bolsillo, jubilada, escribió, incluso Luis Fernando, ojalá Macías no vea esto, pero Macías le dice como, ahorita, pero vos, ¿por qué escribís tanto? No escriba, porque ella escribe, tiene como 12 libros ya, y entonces ahorita le dice como, cuando se espera que se jubile, usted va a escribir muchos libritos, ella todo lo dice en diminutivo, ella es una cosa súper tierna, y bueno, ahorita le conté del concurso de novela, de Elisa Mujica en Bogotá, y estaba súper feliz, porque ella nunca ha mandado concursos, también como que ellas han desconocido, esos recursos, que minúsculamente existen en el medio, y bueno, entonces tiene una novela, que la mandó con un nombre, pero yo le dije que si le ponía el otro, yo ayudaba que se lo publicara, no les puedo decir el título, pero bueno, cuando lo saca, si se lo gana, lo saca ella, si no lo gana, yo voy a tratar de ayudarle, porque es una novela muy buena, sobre la venganza, pues, los temas, y también es histórica, y como el campesino, esa gana se cuenta, una literatura, esas novelas, como esa literatura de Hernando Telles, cerinas para el viento, de otros relatos, que es muy de la violencia, que hay donde uno dice, ¿cierto? esa deuda está en qué es, está el hombre, pero donde está la mujer, que escribió similar, ¿cierto? Entonces, entonces tenemos esa deuda. Bueno, vámonos con estas tres, ¿alguien conoce alguna de estas tres? Bueno, ahorita, ¿cierto? y ahorita se conoce más, porque ya fue como bibliotecaria, y esa labor como pedagógica, ella escribió crónicas, en periódicos, Guiomar Cuesta, es también, pues, tiene muchos libros publicados, pero tiene también una compilación, unas antologías de poetas colombianas, ¿cierto? que ahí vemos también como, como entre estas chicas, han estado impulsando, impulsando las letras, ¿cierto? Inesposa, yo la verdad, conozco muy poco de Inesposa, Maragudelo me dijo, que la tenía que incluir, en cualquier cosa que hiciera, de escritoras, y pues también es poeta, también hizo la maestría en literatura, en UPB me parece, y bueno, entonces invito a buscar estos nombres, ahorita tiene como un libro, donde compila todas sus, sus crónicas, ¿cierto? que lastimulamente, se murió hace poquito, en un asilo, bueno, estas tres son un poquito más, jóvenes, más, ya estas son, como ya uno las empieza a ver, ya son más en la movida, ya, Lucía Estrada, ya en el Posada, que es como la escritora de Biblia de Plata, creo que estas tres, en este momento, están en la Filbo, ¿cierto? en la Filbo, bueno, ya aquí, ya en diez minutos, entonces ya vamos a pasarles rápido, para que conozcan los nombres, bueno, aquí están estas tres, que pocos las conocen, Berenice Pineda, es de Bello, y ella trabaja con la revista Quitazón, ella trabaja mucho la gestión de Bello, Luz Adriana Henao, ella es comunicadora, es profesora en el Politécnico, es dicta Wib, tiene un libro de poesía, Esperando por el otro, Natalia Jaramillo, estudió licenciatura en lengua castellana, y, y bueno, trabajó en el, en el Colegio de la Enseñanza, por muchos años, como fui directora pues de las niñas, y ya ahorita está trabajando en una empresa, y les voy a mostrar un poema, que me encanta de esa mujer, así yo sea hombre, se llama Soy la Mujer, Soy la Mujer, que tiene un hueco entre los pechos, y no amamanta su presente, que se niega a parir a un futuro incierto, que ha sido de la época en que hombres y demonios son lo mismo, que le dijo adiós a las palabras de amor, por ser venenosas y dulces, que martilla cada día su cabeza con la soledad, que vende hijos en almacenes de sueños, que escribe poemas para matar a los hombres, porque todavía le teme a las armas de fuego, es un poema que me gusta mucho, un libro que se llama, entonces ella tiene dos libros, uno se llama Poesitas, que son como poemas pequeños, y otro se llama 20 poemas para matar a un hombre, o poemas para matar a un hombre, que lo escribió creo que después también de una ruptura amorosa, bueno, y estas tres también son muy jóvenes, se podría decir que son muy reconocidas, pues como en el festival de poesía, ya es como esa movida joven, si queréis pongamos alguno de los videos, o los dos, para que vean también como lo que se está escribiendo ahorita, esas chicas en poesía, y la diferencia. Yo soy poesía, una uña ensañada, bonita, garganta, soy la cual contenta, soy Nicole, soy Dalita, soy Lucía, soy toda feia, y también mi cuna, soy la bilis negra que se te cuela en la garganta, ácida y unizona, en mis ojos, traigo el brillo del reino, y la piel está perdida, yo soy poesía, de mí hablan dos tangos, ningún libro, y nunca, de ser chilectomas, yo soy perdió, gracias. Cierra de Somos, Miligradas de Luz, sobre el borde, como un perón, cierra los ojos, destellos ámbar, en medio de límites, cierra los ojos, engendra, luz, nuestras ansias, delicosa, almendras, pesares absueltos, disueltos, calígula, cala, soma, cortejo, castigo, cataluña, aceleración máxima, encuentro de algas, espectro de Dios, almizclar, cadencio, impunto de huevo de luz, huevo cuatro, prevencioso, perdido elemento, y provisto un cuento cardenal, saquíza de los ojos, saquíza de los ojos, saquíza de los ojos, la ruta natural, volumen, dinastía de agua, elementos que brillan, en eco, de creación, acción, en un. Gracias. Gracias. Bueno, ahí vemos esas dos, y pues Jenny León ha ganado premios de la alcaldía, también estudió filología hispánica, y bueno, también en la página del festival de poesía, ustedes pueden ver como la lista de escritores colombianos, ahí pueden ver la lista enorme de muchos autores de acá, para que los, ahí también hay hasta un escritor indígena muy bueno, que se llama Vipo Kusana, que se los recomiendo, escribe poesía Wayusi. Bueno, bueno, ahí estas tres mujeres, ¿alguien reconoce a Cristina? Todos la reconocemos por el humor, pero ella ha escrito un montón de libros de poesía, y bueno, yo creo que ella sale con esos libros, entonces también es muy bueno conocer como, esa mujer que uno la conocía en esa faceta, humorística, leer, leer que escribía. Bueno, y Débora y Ángela, son mujeres que trabajan mucho en la gestión cultural, organizan, cada ocho días hay un evento de ellas, no sé si alguna ha ido, Bocas de Fuego, y tener unas consostenes, que ponen como poemas en los brasieres, en Maniquís, son dos mujeres que trabajan mucho por, como por promover, incluso creo que el programa de ellas se llama Lecturas Urgentes, y bueno, es como reconocer también esa labor, también pues escriben poesías. Bueno, aquí están estas dos chicas, que son de Urabá, pero que viven en Medellín, Marta Quiñones, Laura Catalina Cardona, las dos también, la una estudió filología hispánica, la otra se está estudiando filología, y bueno, también son, pues Marta también, sus primeros libros, los sacos de su propio bolsillo, y bueno, mientras Laura Catalina, ha participado en concursos, se ganó un premio de estímulos del departamento, también se ganó, pues la publicaron en un concurso de bellos, el tema de pulgares, que hacen por allá. Bueno, aquí están estas dos chicas, ¿alguien sabe quién es María Elena Quintero? Bueno, María Elena Quintero, es la esposa, la tercera esposa, de Rodrigo Arenas Betancourt, el gran escultor, antioqueño, ella sí, pues entonces, la mujer ahí a la sombra, pero ella tiene un libro infantil, que yo me leía cuando era chiquito, que se llamaba La Polla Pochola, yo he tratado de buscar ese libro, por todas partes, y es imposible, ella vive ahorita en Caldas, y trabaja pues como, está trabajando en este momento, para crear la casa de la cultura, Rodrigo Arenas Betancourt, le está ayudando el departamento, entonces también sería muy bonito, como uno pueda hacer el reconocimiento, a esta mujer, cierto, no solamente reconocerla por, por su esposo artista, porque pasa algo, uno buscando mujeres escritoras, por ejemplo, en un diccionario de antioqueños, y uno busca, y uno, se detienen las mujeres, y son reconocidas, por haber sido la mamá de este, la hermana de este, pues, ella es reconocida, por haber sido La Polla Pochola, y quién sabe cuántos más libros, tendrán sus baúles, y Marcela Velázquez, tiene dos libros, que le conozco a, mira lo que trajo el mar, que es un libro, pues ella es que, estas dos escriben literatura infantil, por eso las preguntas, y la otra se llama, Se Respearon los Sapos, que es una novela, también como juvenil infantil, aunque con tintes muy profundos, sobre la minería, ella, ella me parece que es de Yolombó, cierto, de Yolombó, que es la zona minera, por allá, bueno, entonces, también las invitaciones, la invitación a, si alguien encuentra algo de María Elena, me avisa, por favor, y Marcela Velázquez, sí, pues ha hecho como mucho reconocimiento, yo ahorita trabajo pues en la Universidad de Antioquia, pues es el libro de Se Respearon los Sapos, es muy bueno. Bueno, y estas dos, Olga Elena Matei, y Lucía Donadio, las cosas juntas, porque ya no son de Antioquia, no nacieron en Antioquia, pero, Olga Elena, nació en Puerto Rico, y Lucía es cuputeña, pero ambas, pues han hecho carrera acá, Lucía es la editora, y la mujer de sílaba de editores, que, cierto, que ella pues, tiene muchos libros de su fuente, como la poesía, y Olga Elena también, cierto, Olga Elena, tiene un poema, que ahorita se los veo al final, para que sigamos avanzando. Bueno, Olga Elena tiene como 20 libros, miles de reconocimientos, sale en Wikipedia, eso es mucho decir, eso no sale en Wikipedia, porque ya, bueno, aquí en Urabá, hay unas chicas, se llaman las Musas Cantan, o las Musas de Urabá, que hay un colectivo muy fuerte, que está trabajando, para publicar la literatura, y casi que se están turnando ellas, entre mandar a concursos, y se lo están ganando siempre, entonces, primero publicaron una antología, como de todas, y la idea es como empezar, que ellas vayan subiendo cada una, son como 12 o más, y hay jóvenes, chicas desde 17, hasta mujeres un poquito más grandes, y se reúnen, conversan de literatura, porque eso es lo más nutritivo, conversarse, y estar como en el medio, y pensar en la literatura, que lastimosamente, a los escritores, les toca como tener otros trabajos, trabajar ocho horas diarias, y después llegar a la casa, a escribir cansado, entonces, estamos escribiendo una literatura cansada, que bueno, sería que el escritor pudiera, escribir y ya, que el pintor pudiera pintar y ya, que el escultor pudiera, y así, entonces, bueno, estas chicas están trabajando mucho, en ese colectivo de Urabá, bueno, y quiero cerrar, con Claudia Yanet Siagama, que es una chica indígena, en Vera Chamí, de Cristianía, se queda en la ruta Andes Jardín, y ella, pues, escribe también así, como con mucha, con mucha pena, pero lo que principalmente hace, es enseñarle a danzar, a los chicos de su comunidad, ella ahorita está aquí, en el, en el Metropolitano, que la nominaron, al premio de Antioqueña de Oro, un premio que, que está haciendo la gobernación, y bueno, entonces, eh, esta sí, no está publicada, pues, yo, yo, por ejemplo, quiero, quiero en este momento, comenzar a trabajar, en una antología, de poesía de mujeres, o de cuentos, en varias, para sacar una coleccioncita, que esperemos que la podamos ver, muy pronto, y tiene unos poemas, de la mujer, donde ella cuenta, habla de ese machismo, que hay en sus comunidades indígenas, ella una vez, yo la tengo en Facebook, y yo hablo con ella a veces, me contó, como cualquier cosa normal, que iba a hacer, que no quería, pues, como no quería tener un novio, cuadrarse con un tipo, y como que si se negara, metían al cepo, pues, ya estamos en el siglo XXI, y todavía metían a las mujeres, en el cepo, yo le hice un chiste, y se enojó, pero es un asunto, súper delicado, y bueno, esta mujer escribe, escribe muy bien, y es donde uno dice, y escribe en empera, y en español, cierto, entonces, es una, una mujer muy interesante, que si van a cristianías, la pueden buscar, y bueno, la invitación es a, que las leamos, y bueno, les voy a leer el poema de Olga Elena, que es muy bueno, ese es como el más famoso de ellas, se llama Señora Burguesa, yo soy una señora burguesa, con la barriga inflada, y escribo poesías, con dolor de garganta, he sido niña prodigio, muchachita insoportable, mala estudiante, reina de belleza, modelo, de esas que anuncian sopas, o telas, o artículos diversos, me metí en este lío inevitable, de enamorarme, y sacrificar a un hombre, a un pobre hombre, hasta convertirlo en un marido, sin mencionar de paso, en qué me he convertido, y cometí el abuso social, imperdonable, de tener cinco hijos, he fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa, lo único que puedo hacer, mediocremente bien, es ser Señora Burguesa, y despreciable, imperdonablemente inútil, y eso es precisamente, lo que me infla la barriga, y me hace escribir poesías, con el dolor de garganta, que me saca la rabia, porque todos los días, me acuerdo de la guerra, y el hambre, que son tan reales, como las señoras, a la misma hora, en que estoy aquí sentada, como una pendeja, bueno, es un poema, de nuestra querida, de Galena, gracias por la virtud, espero que, que tengan una buena lectura, de muchas de ellas, alguna pregunta, algún aporte, aporte, comentario, sin palabras, está bien, bueno, como siempre, para cerrar entonces, invitarlos, a lo que hay este día, bueno, este próximo jueves, porque el martes, nadie trabaja, nadie hace nada, vamos a estar, en el claustro con fama, repito, los jueves, nos turnamos, entre el claustro, y la pascacia, durante este semestre, al menos, estamos así, y vamos a tener, una charla, de varios colectivos, sobre la paz, se llama, claves para construir paz, en lo cotidiano, entonces, todos invitados, a escuchar, en la pascacia, perdón, en el claustro, la charla, el próximo jueves, también, recuerdo, si alguien, no le llegó, alguno de los tarritos, el de las carcas, el aporte voluntario, está ahí, y bueno, y también, estas charlas, nosotros, hacemos el esfuerzo, de transmitirlas en directo, pero además, las grabamos, y las montamos, en YouTube, entonces, lo digo hoy, porque, obviamente, mucha gente tomó nota, seguro no tomaron nota, de todo, seguro, cierto, entonces, creo que quedó bien grabada, ya toda la charla, la montamos en YouTube, los próximos días, el canal, es el de lo hoy porque quiero, entonces, en YouTube, buscan el canal, de lo hoy porque quiero, y ahí, hay una, pues, hay una biblioteca, de charlas, que se han dado acá, esa la montaremos, nosotros la discretizamos, por meses, entonces, en el mes de abril, de 2018, ahí estará esta charla, tal vez en los próximos días, yo creo que este fin de semana, la logro montar, pues, pero si no, ocho, quince días, ya está ahí en YouTube, listo, muchas gracias a todos, quiero rifar dos libros, wow, yo puedo participar en la micro, sí, yo también quiero participar, ¿cómo lo rifamos? ¿cómo hacemos? no sé, a ver, que se llamen como las autoras, pueden ser, pueden ser preguntas con las autoras, ¿quién era la pintura, se veo? hay personas que no son de Colón, entonces, algo más fácil, no, digamos que, por número, tradicional número, con una página, me entiendo en una página, creo, ¿y dónde están los números? Sí, o sea, hay asistencia, o asistencia, o asistencia, ¿qué es? Ah, no te dan duda, pero ¿quién? Te paro cualquiera, hagámoslo con números, además que se debe morar, ¿cómo así? Con la página, abra una página, con la página, un separador, cualquiera, para que no le guste. Listo, el lunar cuánto, Mira, Daniel, la cae yo, gracias, vení, vení para este lado de acá, sacate una página que llegara, no sé, no sé, no sé, tres, cuatro, cuatro, pero ya la página, pero no más queda ahí, pues, ah, bueno, pero entonces, ¿quieres participar? Pues, no, dale, ¿cuántos hay acá? Yo puse, yo puse 40, pero, más o menos, el número que salió, de uno, hágale, entonces, el primero, el primero empieza por acá, el segundo empieza por allá, ¿de uno al qué? De uno al 40, ¿de uno al 40? Sí, más o menos el número de gente, un poquito más. 22, ¿ok? 28, ¿qué tal? 27, 24, 13, 23, 30, 17, 14, ¿sí? Se vendió uno, se vendió el primero, muchas gracias, eso, rígate el segundo traigo, el otro ahí, pero esto lo arrancamos por atrás, ya, arrancamos, sí, sí, igual, lo que él dijo, ¿cuál? ¿de uno al 40? ¿de uno al 40 igual? ¿de uno al 40? 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 ¿siete? 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 ¿a por qué? Nada, es un aleatorio ahí, yo no tengo nada que ver. ¿Esta es la culpa Google? Bueno, los pueden comprar, los pueden comprar. Bueno, ya saben, ustedes en la charla hasta los próximos días, otro aplauso para mí y para mí. Gracias.